Hola, soy Sandra y estás escuchando el podcast La Fuerte Imperable. En este episodio estoy recibiendo a Holger Sotomayor, un polifacético de la industria del café. Holger tiene su propio taller y marca de café, Café Esterar. Es también uno de los dueños del restaurante Parreal en Guadalajara, campeón nacional y internacional, y desde poco es miembro del Coffee Roaster Guild. Hoy hablamos de su trayectoria, cómo nació su pasión por el café, su lucha para ayudar a los productores de café a tener una vida digna y mucho más. Espero que les guste esta conversación. Aquí vamos, se partí. Hola, Jorge. Gracias por aceptar mi invitación y recibirme en tu café. Sí. Para la gente que no te conoce, puedes presentarte a los auditores. Claro. Mi nombre es Jorge Sotomayor. Soy de la Ciudad de México, pero vivo en Guadalajara hace un par de años. Y básicamente me dedico a tostar y a evaluar catar café. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Primero, quiero saber un poco sobre ti. ¿En qué tipo de entorno creciste? ¿Cómo era Jorge niño? ¿Entrovertido, deportista, rebelde? ¿Cómo? Estaba bien loquito. Estaba bien pirata. No era rebelde en el sentido de este aspecto negativo de travieso, pero sí estaba raro. Tenía como muchas, me acuerdo de Morro, tenía muchas como fijaciones de, no sé, contaba los pasos que había de mi cama a la tienda y me los sabía de memoria. Y si no me salían, me regresaba y los repetía. No pisaba las líneas. Y creo que fue una de las cosas más raras. Después estudié psicología, supongo que un poco para tratar de entender eso mismo, porque me provocaba curiosidad. Por ejemplo, un montón de los libros de la casa, de esas bibliotecas que compran los papás que ni leen, pero que en los noventas, ochentas, había la onda de cómprate una hemeroteca. No importa que no la leas nunca, ¿no? Como no existía Wikipedia. Ah, sí, a este momento no. Claro. Teníamos Atlas, ¿no? Antes, o teníamos enciclopedias en libros, tal cual. Y básicamente me dediqué a llenarle todos los circulitos a todas las letras, porque según yo de niño estaban incompletas. Entonces, le llenaba los circulitos a las P, a la B, el triangulito a la A, el medio círculo a la E. Ok. Y tengo miles, mi mamá ha guardado de libros de mis locuritos. Entonces, creo que fue medio ahí rarito, y creo que eso, en todo el buen sentido de la palabra, no lo digo como una cosa negativa, me volvió una persona muy solitaria. Y a la fecha, en realidad soy una persona bastante solitaria, y no lo digo como en ese sentido triste, ¿no? Nostágico. No, no, al contrario, de verdad. Prefiero estar solo, me gusta mucho estar solo, me gusta estar solo, e incluso mi oficio es mucho de estar solo. En realidad, la catación y tostar no te pueden ayudar a tostar. Estás tú frente, es como un piloto, literal. Estás tú en un auto solo. Sí, tú en tu máquina y tienes que manejar todo solo. Totalmente. Tienes equipo que te coachea, que te dice, que te ayudan, facilitan, claro, pero es un tema muy solitario también. Entonces, tuve una vida muy feliz de morro, a pesar de las dificultades familiares y económicas. Yo nací en un barrio muy pobre de la Ciudad de México, que se llama Iztapalapa. Es uno de los barrios más peligrosos y sin lana de la ciudad. Y crecí ahí y igual, es lo mismo, ¿no? Para mí, mi contexto histórico-cultural fue ese. Nunca lo vi como la gente lo veía, como un horrible barrio. Yo lo vi como el lugar donde yo nací. Sí, la casa. Tenía mis amigos, para mí mi casa. Para mí jamás me pasó nada ahí. Obviamente, es un barrio donde, pues sí, fui parte, digamos, como de lo que a veces te puede envolver ese contexto, ¿no? Este, fumar desde muy morro, pistear, pelearte, pues las cositas de un barrio, ¿no? Que digo, pasa en cualquier nivel, ¿no? Sí. Pero para mí nunca fue una cosa así, pero sí nací en un barrio bastante pobre. Mi vecina de al lado, su casa todavía el techo era de cartón, por ejemplo. Ok. Y yo creo que eso fue mi infancia, ¿no? Ese barrio fue importante para mí. O sea, haber crecido ahí, ahí aprendí cosas muy chidas de comunidad y de esforzarte, ¿no? Yo soy seguro que, digo, es obvio, ¿no? Pero hay gente que a veces se le olvida, ¿no? Pero es obvio que parte de quién soy y de cómo me esfuerzo y de lo que me ha costado estar donde estoy ahora es porque nací en una cosa con mucha dificultad, ¿no? Ok. Todo me ha costado tanto trabajo que en realidad no lo veo tan complicado todo, ¿no? Porque siempre ha sido… Yo estoy seguro que si hubiera tenido todas las facilidades de la vida, a lo mejor hubiera hecho una estupidez o no estaría aquí ahorita, ¿no? Entonces, el barrio para mí fue importante. Mi infancia, a pesar de todas esas cosas, fue súper chida, la neta. Tuve una infancia con muchos vecinos, muchos compas. Estaba bien piratín, me gustaba mucho divertirme solo, o sea, jugar solo. Entonces, tuve una infancia feliz, solitaria y de un barrio. Y de ahí, pues, del barrio, estudié ahí la primaria, la secundaria y finalmente creo que un parteaguas en mi vida fue entrar a la UNAM, ¿no? Estudié en la UNAM desde la preparatoria. Hice la preparatoria y la universidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues, la UNAM tiene una carga ideológica importante, ¿no? La UNAM es una de las pocas escuelas autónomas que existe en nuestro país. No se diga, es una escuela combativa, rebelde, ¿no? Sí, de, como dices, de combatir las escuelas privadas, mucho dinero. Ahorita es México. Claro, claro. Y la UNAM siempre ha tenido ese abolengo, ¿no? Ese abolengo donde crecieron las mentes más críticas, ¿no? Los procos premios Nobel que tiene México son egresados de la UNAM. No por algo es la máxima casa de estudios, ¿no? Y yo sé que cualquiera de la UNAM que hable, habla así de su universidad, ¿no? Pues, pero, ¿les guste o no a las privadas o no? Es más, una universidad privada necesita el aval de la UNAM o de la CEP, ¿no? Nomás hay dos, ¿no? CEP o UNAM para que te den un aval de universidad, ¿no? Entonces, la UNAM tiene… Y aparte, yo entré en el 2000 a la preparatoria, o sea, hace 20 años. En el 99 hubo una huelga importantísima de la UNAM. Digo, el antecedente previo enorme, pues, es el 1968, que tanto el francés como el mexicano, pues, fue un año de mucho activismo ideológico, político y, sobre todo, de universitarios, ¿no? De estudiantes, ¿no? El 68 hubo una masacre en Francia, igual a la que le hubo en México. Y siempre se ha decidido la UNAM, ¿no? Y en el 99 fue una huelga de la UNAM que duró prácticamente un año o más. Y esa huelga, pues, fue probablemente la última sacudida seria o dura que tuvo de activismo educativo, político y estudiantil en la UNAM, ¿no? Entonces, yo nací, o más bien nací, digo, me refiero en el sentido de la UNAM, crecí en una universidad post-huelga, donde todavía el activismo era altísimo, había presos políticos de la UNAM. Entonces, la génesis o la efervescencia política que había en la UNAM era altísima. Y yo era un pirata rebelde, pues, venía de un barrio que se peleaba, pues, un cholo que peleaba y estaba enojado, en general. Conjera el sistema y todo. Y encontré rebelde, encontré causa a mi rebeldía. Y a partir de, prácticamente, desde que entré a la UNAM, empecé a militar en organizaciones político, bueno, políticas, y empecé en una organización hace mucho tiempo que se llamaba la Federación Anarquista. Milité en colectivos anarquistas y luego de ahí milité en organizaciones de cortes zapatistas. ¿Y de qué trata estas...? Básicamente son organizaciones de política alterna. Nosotros, por ejemplo, obviamente nuestro tema, sobre todo en las organizaciones en las que estuve de zapatistas, era de vinculación y trabajo en comunidades indígenas zapatistas. Y básicamente eran educativos. Había muchos compañeros que trabajaban aún en cosas de mantener la lucha estudiantil, ¿no? Organizarse para mejorar condiciones educativas, para que nos preguntaran siquiera de nuestro plan de estudios, porque la UNAM excluye a veces a sus estudiantes de participar en su propia educación, cobros ilegales, básicamente colectivos que son solidarios, tienen una lucha en particular, ya sea en algún barrio, ayudando en educación, deportes, educación, cultura, pues en todo lo que se puede. Sí, porque la educación es la distancia de todos. Si tienes educación, puedes hacer tantas cosas que no puedes hacer y decir. Totalmente. Y ya cuando pasó el tiempo, empecé a militar en una organización que se llamaba Frente Zapatista de Liberación Nacional, y ahí milité por muchos años. Es una organización que dependía directamente del EZLN, y básicamente era trabajo local, por ejemplo, a mí me tocó un rato del frente, trabajé muchísimo tiempo con Brigada Callejera, por ejemplo. Brigada Callejera es un colectivo de sexoservidoras, prostitutas como coloquialmente llaman, y en esas épocas era una de las pocas colectivos de sexoservidoras organizadas. Ellas obviamente luchaban y se organizaban, no solo por tener una red entre ellas de apoyo y solidaridad, sino para cuidarse de la policía, para organizarse como trabajadoras, para evitar la violencia, para sobrevivir algunas veces, ¿no? No en vano, y sigue pasando a pesar de los años, hay un montón de trabajadoras sexuales que son asesinadas, violentadas o golpeadas, y nadie hace un carajo, ¿no? Entonces, a mí me tocó trabajar mucho rato con ella, me tocó trabajar con el CNI, que es el Congreso Nacional Indígena. Entonces, pues esa fue mi… ¿Cuántos años tenías en este momento, más o menos? Empecé a militar a los 17 años y milité como unos 8 o 9 años, yo creo, y ahí vas a escalar, pues como cualquier otro oficio, digamos, ¿no? Vas aprendiendo. Y un poco gracias a eso es que conocí también a lo que me dedico ahora, el café, ¿no? Me tocaba ir mucho a Chiapas, sobre todo a zonas cafetaleras, donde están asentamientos de los zapatistas, por ejemplo, los caracoles, Oventic, La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios, y muchas de esas zonas producen café. Entonces, ya me había tocado un poquito ver. A la par de eso, entro a la universidad, mi militante seguía, entro a trabajar a una cafetería en la Ciudad de México, que se llamaba Cafetlán, y era muy chistoso porque los fundadores de Cafetlán eran gente que en algún momento simpatizó y luchó por causas indígenas, sobre todo de Acteal, en el, no me acuerdo, ya fíjate qué malo, creo que en el 2004 hubo una matanza de indígenas en Acteal, fue muy famosa, básicamente era de un colectivo que se llamaba Las Abejas, estaban en una iglesia y los paramilitares del gobierno mataron a más de 40 personas, la mayoría mujeres y niños en una iglesia. Sí, escuche, también en Francia hay un comentario sobre eso. De hecho, la solidaridad generalmente más dura venía de Europa, casi siempre. A veces hay más atención en Europa por estos procesos de las comunidades indígenas en Latinoamérica que los propios locales. Sí, pero la cosa es que hicimos muchas malas cosas en todos los países, un poco de, oye, tenemos que hacer cosas para los otros ahorita que hicimos todas las pandejadas. No sé qué opinarán los de Guyana francesa de ustedes, de Francia, pero sí. Entonces, y bueno, pasó esto y justo a mí me tocó trabajar un rato en muchas de estas comunidades y ahí por primera vez vi café. Entonces, bueno, estas personas que militaban los dueños de Cafetlán formaron estas cafeterías y por principio de la cafetería solo permitían que estudiantes de la UNAM y que tuvieran trabajo político entraran al lugar a trabajar. Ah, es muy seleccionado. Claro, sí. La idea, lo que quería buscar en realidad era una cafetería que tuviera un sesgo político, tal cual, ideológico. O sea, hay café, pero aquí hay un concepto principal que es, somos gente que trabaja con comunidades indígenas y que cree en el trabajo justo, que cree en la igualdad, que cree en estas cosas. Entonces, era una bonita definición. Por fin. Sí, sí. Lo que pasó después es que empezaron a hacer malas estrategias económicas y les empezó a ir muy mal. Y cuando eso pasó, la buena hondez política, militante y la solidaridad con todos los pueblos del mundo se acabó. Y empezó a ponerse seria la cosa, ¿no? Nos empezaban a bajar los salarios. A capitalizar y regresar como las otras. Y lo que pasó, pues es que metieron un chingo de grillitos en la misma caja, los agitaron y estos grillitos, pues nos encabronamos y nos unimos como un colectivo de trabajadores, nos unimos a una federación independiente de trabajadores y formamos nuestro propio sindicato básico. Una escisión de un sindicato, porque en realidad no se puede formar un sindicato en este país. El tema laboral en este país es una mierda. Los sindicatos en realidad nacieron con un buen objetivo, que era proteger a los trabajadores. Sí, es el objetivo de un sindicato. Y al final se han convertido en sindicatos patronales, es decir, básicamente corrompen a la dirigencia y la dirigencia se termina chingando a los dos bandos, ¿no? Por un lado utiliza la fuerza de los trabajadores para extorsionar a los patrones y por otro lado utiliza a los empleados sin ver por sus derechos y demandas para conseguir cosas políticas o patronales. Es más que obvio los casos que hay de grandes sindicatos que movilizan personas para mítines políticos a cambio de, básicamente, torta, chesco y matraca, ¿no? Como decimos aquí. O sea, dinero, pues. Entonces, fue difícil, pero estallamos una huelga. La primera, no sé si la única que sigue existiendo, pero estallamos la primera huelga que hubo de trabajadores de una cafetería. Que las cafeterías tienen un tema de desprotección muy cabrón porque es muy normal que alguien diga, yo solo trabajo aquí un rato, ¿no? Generalmente son jóvenes, la mayoría son estudiantes. Y después cambia. Exacto, pero eso no implica que no tenga un contrato y que no tenga derechos laborales. De hecho, es horrible que en una cafetería no tengas un contrato y que no tengas derechos laborales. Sí. En el cual tú estás trabajando. Aunque tengas 18 años y lo hagas por un mes, eres un trabajador y te deben de respetar como trabajador. Porque si tienes 18 o 50, tenemos la misma valor y tenemos que estar protectados de la misma justicia para todos. Entonces, decidimos demandar a los patrones por un contrato colectivo de trabajo. Ni siquiera exigíamos ninguna locura. Nada que no esté establecido en la ley. Básicamente, los demandamos por tener un contrato porque los patrones empezaron a despedir compañeros cuando la lana no salía. Y la mayoría de estos... Pero no, hay gente que tiene familia y todo eso. Exactamente. Y tienes que vivir y no puedes... De hecho, había muchos con hijos y estudiantes. La mayoría vivíamos solos, éramos estudiantes. Otros eran de otros estados. Entonces, no es como que puedes despedir nomás así a la barra. Cuando quieras. No me necesitaría. Y sobre todo pasaba porque era así. Cuando quieras. Los patrones a veces, literal, la traían contra uno y aunque otro lo hiciera peor, corrían a uno porque lo traían contra él. Entonces, bueno, total, destallamos una huelga que duró 19 meses. Wow, es enorme. Ahí está una tesis bien chida hecha por el Colmex y otra por el CIESAS. Son centros de investigación de altísimo nivel en la Ciudad de México. Digo, el Colmex es nacional y puede ser que mundialmente conocido como un colegio de investigación muy chingón. El CIESAS también. Y hubo un par de gente que hizo incluso su tesis, también hasta como en solidaridad y en apoyo a la huelga de trabajadores de Café Victoria y Cafetlán. Después de estos meses nos autoempleamos, todos los que quedamos, de 21 personas que hicimos la demanda colectiva. Terminamos solo 8 después de 19 meses de resistencia. Digo resistencia porque literal, tuvimos que mantener un plantón 24 horas, los 365 días del año, afuera de la empresa para cuidar los bienes de la empresa. Ok. Eso es para evitar que el patrón reabra y lo saque. ¿Usted no fue afuera para protectar eso? El patrón puede sacar la empresa y denegar que existiera. Ok. Cuando hubo una demanda laboral y el patrón le debe al papa o a quien sea que le deba, primero le tiene que pagar a los trabajadores. Eso es de las pocas cosas de ley que en este país está en el texto, pero nunca va a pasar. Ok. La Junta de Conciliación y Debitraje nos dio la victoria legal, pero bueno, tampoco significa nada porque de ahí tendrías que cobrarles. Entonces, imagínate la locura de búscalos, dónde están, cobrarles. Es casi imposible. Total, nos empezamos a autoemplear en esos 19 meses de huelga. Hicimos fiestas, hicimos pan, salíamos a vender café en las calles, vendíamos en la plaza, pusimos una mini cafeterita afuera de la huelga. Digo algo muy parecido, lo puedes seguir viendo en la huelga que siguen sosteniendo en el aeropuerto de la Ciudad de México, la gente de Aeroméxico. Ok. Muchas cosas para continuar hasta la lucha y crecer. Y hasta que finalmente logramos capitalizarnos con mucha solidaridad de muchos colectivos, muchísimos colectivos, muchísimos compas, gente organizada, gente que sabe de lo que significa ser de abajo y de izquierda. De izquierda no, política pues, porque en realidad en la política de izquierda ni existe, es una broma, depende de dónde están. O sea, un güey de izquierda, si está frente a campesinos, dice que viva Zapata y la lucha agraria. Y si está frente a los empresarios, dice, vivan los ricos y yo los voy a proteger y ayudar a crecer. Ellos dicen que queremos escuchar para votar para ellos y después le va a levantar. Hay una cosa bien bonita que dice el subcomandante Insurgente Marcos que dice, en la política tiene la consistencia ideológica de un merengue. O sea, nula. Nunca he escuchado eso. Entonces, básicamente van para donde va el viento, ¿no? Pero no es lo mismo en la izquierda organizada independiente, ¿no? Entonces, logramos abrir con mucha solidaridad el foro Alicia, que es un foro súper chingón de muchos años de activismo en la Ciudad de México, un foro musical rebelde y combativo, nos ayudó a hacer fiestas, salir una lana, iban muchos compas a tocar gratis, ahí había gente que nos regalaba como su chamba para, güey, pues yo les ayudo a limpiar el lugar o les ayudo a montar la música, les presto mis voces, pura solidaridad. Después de todos esos años, logramos abrir una cafetería que todavía existe, una cooperativa de trabajadores sin patrones. No hay patrones. Es uno de esos, los empleados que se manejan entre ellos. Los ocho que quedamos, sí, y de hecho, de los ocho que estábamos, ahorita de los fundadores, me parece que solo quedan tres o cuatro, y la cooperativa son más de 20 personas, y todos los que entraron también son cooperativistas, es decir, son también dueños de ese lugar. Es genial para motivarse a ir a trabajar y como mejorar cada día la empresa, hacer cambios chidos. Si eres parte de la empresa, siempre va a crecer bien, porque tú sabes que quieres para ti, para tus clientes. Y esto es un reto, o sea, porque suena muy bonito, pero en la práctica era complicadísimo. Sí, más personas hay, más complicado es. Pero era lo interesante de ese ejercicio, no solo teórico, a veces se quedan muchas de las cosas de la izquierda en la teoría. Este es un ejercicio práctico en la realidad. Es un negocio que tiene más de 10 años y que funciona. Con un montón de complicaciones, porque no es lo mismo que un cabrón solo diga esto se hace así y ya, a que 20 güeyes digan, oigan, ¿y cómo hacemos para comprar las tazas? ¿Y cómo hacemos el café? ¿Y cuál es el menú? ¿Y cómo nos vamos a llamar? ¿Y pintamos o no pintamos? ¿Y arreglamos esto? ¿Compramos esto? ¿Participamos con ellos? Básicamente, cualquier discusión teníamos que participar todos. Y no creíamos en la democracia representativa. Es decir, de los 20, 15 estamos de acuerdo y 5 no, se chingan. No, no, no. Esto no es la... No queremos reproducir esos patróns del sistema. Éramos una cooperativa. Las cosas acaban por consenso. O sea, si no estábamos en consenso todos, no pasaba. Porque todos tienes que estar de acuerdo. Todos. Si 5 no están de acuerdo, tienen que encontrar la manera de... Exactamente. ...de qué hacer, porque ellos, como todos los opiniones, son válidos. Entonces, de encontrar, ¿de qué manera y por qué tienes miedo? O que este miedo podemos hacer cosas... Todo eso segundo que dices, ¿no? A veces se malinterpreta que el consenso es creer que todos estén de acuerdo. Y no. Más bien es construir algo en lo que todo mundo entienda por qué hacemos esto. Y con toda la capacidad de decir, oigan, la cagamos y nos regresamos. no pasa nada, tenemos que intentar y hacer errores para crecer. Si nunca hacemos errores en un momento, tenemos un pedo. Totalmente. Y ahí empecé, ahí empecé como ya que fundamos nuestro lugar. Ok, ¿cuántos años tenías? Yo ya tenía, yo creo que unos 18, 19. Sí, súper roben. Sí, empecé muy joven en esto, machín. Ok. Mucho. Y de ahí, me acuerdo que hubo un par de cosas fundamentales. Una, hubo una... Alguien nos dejó un papelito de Expo Café y ya teníamos la cafetería. Entonces dijimos, bueno, pues ya estamos en esta industria. Yo ya había, por el otro lado, visto Cafetales porque iba mucho a Chiapas. A lo mejor, no con el entendimiento que tengo ahora, pero ya los había visto. Y uno de los colegas de la cooperativa, Oscarín, Oscar, un gran, gran, gran amigo. Oscar y yo fuimos a Expo Café y dijimos, ¿qué carajo es esto? Nunca habíamos, no sabíamos que existía ese gremio de los baristas, que había competencias, nunca habíamos visto la Teart, ¿no? El mundo del café, que no es solo tomar tu café en la mañana, hay un mundo atrás de todo. Esa industria, güey, ¿qué es esto? Y en particular, yo creo que Oscar y yo nos enamoramos ahí, dijimos, güey, ¿qué es esta cosa tan bonita? Y en esa época vimos la competencia de baristas y fue como, güey, ¿qué es esto? Qué perrísimo está. Y entonces, en ese año, me parece que vi ganar a un chico que se llamaba Álvaro, no, no te creas, a Lely Moreno, y a Lely trabaja actualmente, una gran amiga, ella se convirtió en subcampeona del mundo de hacer la Teart, una extraordinaria barista, y a Lely estaba en una, sigue en una empresa que es familiar junto a Lely y su marido, que se llama Pasmar, en la Ciudad de México, y ellos tenían un stand ahí mismo y ofrecían cursos. Yo, algo que siempre he sido como, platiqué mis neurosis de niño, de imagínate que yo creía que había que completar las letritas y me dediqué horas de mi vida a estar sentado frente a una enciclopedia llenando circulitos, siempre he sido así, eso siempre me ha acompañado desde, fíjate, más bien ahorita hago la sinapsis de esto, más bien esa neurotiquez con la que me... Te dedicas a algo, cuando tienes una idea en el mente vas a hacer todo. como neurótico, soy un poco esquizoide con esas cosas, soy un poco esquizofrénico con eso, de verdad me dedico a full, hasta donde más puedo, entonces me enganché con el activismo y me enganché hasta lo que más que pude. Eres una persona extrema, cuando quieres algo quieres hacerlo bien a todo y crece lo máximo, entonces aprende mucho de estas experiencias. Imagínate que estaba tan comprometido con la organización y mis creencias ideológicas que yo era, por ejemplo, Stray Rich. ¿Qué es? Es una parte, un movimiento de la anarquía que básicamente cree que casi todo lo que el sistema ha creado está un poco hecho para dañar tanto tu cuerpo, tu espíritu y tu alma y tu cerebro, obviamente, pues con eso me refiero a alma. Y los Stray Rich no consumen drogas, no toman alcohol y cuidan su cuerpo y prácticamente no salen de noche por seguridad. Yo no salía de noche nunca. ¿Por seguridad? Sí. Ok. No salía de noche prácticamente, no bebía, no bebí por lo menos unos cuatro años, nunca me drogué en esos cuatro años y viví esta vida, convertido en mis convicciones de verdad, ideológicas. ¿Y te gustó? Era vegetariano también por no, claro, o sea, para mí era, el sistema tiene muchas formas de corromperte, ¿no? Por ejemplo, somos en una sociedad que nos recompranó como en una sociedad como su mismo que tenemos que estar, este tipo de personas tenemos que salir para estar una persona chida que la gente quiere seguir después. Hay gente que a lo mejor no ayuda, entre comillas, a reproducir el sistema porque no es un patrón o porque no es tal o tal o tal, pero lo ayuda a sobrevivir consumiendo, literal, un güey frente a su televisión de 88 mil millones de pulgadas viendo el Super Bowl con un tarro de cerveza y Kentucky Fried Chicken es una reproducción del sistema. Sí. Entonces, los straight-ish no creen en eso, entonces imagínate hasta dónde iban mis convicciones, literal, ¿era vegetariano? ¿No salía de noche? No bebía, no me drogó por muchos años. Entonces, soy muy enclavado, de verdad, porque me meten algo. Y bueno, entonces me enamoré, ahí conocí por primera vez, digamos, ya la industria del café, tomé un curso en Pasmar, justo dije, bueno, pues si ellos ganaron, deben ser los chidos y ya de a partir de ahí me volví loco. Yo estudié psicología, pero siempre me ha gustado la ciencia, siempre, de hecho mi objetivo era terminar una maestría en neurociencia aplicada, inicié, pero no terminé, pero me ha gustado mucho la ciencia y me gustó mucho leer. Entonces, a partir de ahí me empecé a meter como me meto en las cosas del café. Leí todo lo que pude, hice los viajes que pude, me fui a fincas, me pagué cursos, practicaba, entrenaba, de verdad, me volví loco. como eres una persona que inviste en tu propio para crecer como persona, pero profesionalmente también, como los dos. Sí, sí. Y luego de ahí, pues pasaron muchos años de prácticas, cursos, talleres, y en el 2011, 12, mi actual socio, que se llama Fabricio, él ganó la competencia nacional de baristas, se convirtió en campeón nacional. Y como había un poco una escena más compleja en Ciudad de México que en Guadalajara, él es de aquí, lo mandaron a entrenar a la Ciudad de México y ahí yo lo conocí. Ok. Fabricio, por un amigo común, yo en ese tiempo, pues me volví un ñoño del café porque siempre he sido un ñoño, la neta, soy una persona bastante teta, o sea, soy muy ñoño, me gusta mucho leer y la ciencia, de verdad, soy bastante aburrido, soy muy, muy, muy ñoño. No, pienso que ahorita esto es un cambio que ahorita necesitamos. Estamos de moda los ñoños. Pienso que son de moda, es muy importante que la gente, hay una parte que es muy superficial de tener cosas y ahorita es la moda de crecer el mente y todo eso y es bueno que es de moda ahorita. Sí. Y la neta, en esas épocas que no es lo mismo que lo que es ahora la industria del café, en esa época también había, digamos, en ese sentido, poca información, la mayoría de los baristas, los pocos que había, porque en esa época decir barista, no hay sabía, ahorita todo el mundo entiende, pero hace 8 o 10 años nadie entendía, la poca información que había y los pocos baristas que había, pues algunos, los menos, eran buenos técnicamente, ¿no? Hacían buen café, pero en general teoría y conocimiento de campo, de trazabilidad, clima, suelos, terruños, maceraciones, procesos, varietales, cosechas, fermentación, bené, nadie sabía de eso y yo aprendí mucho de eso gracias a muchos viajes que hice y lecturas sobre Guatemala, la NACAFÉ, que es un instituto nacional de cafeticultura, uno de los más chingones del mundo, de Guatemala, aprendí un montón de cosas leyendo textos de ellos, en viajes, y entonces en muy poco tiempo, en uno o dos años, empecé a sonar en el mundo del café, entonces este amigo en común, conocí a Fabricio, le dijo, oye, yo conozco un güey que sabe un montón de café, y aparte tú esto, café, nosotros en la cooperativa, alguien fíjate lo bonito de la solidaridad de los de abajo, alguien nos regaló un tostador, entonces a mí como me empezó a gustar, empecé a tostar café, uno muy sencillo, y empecé a tostar, entonces este amigo Javier le dijo a Fabricio, oye, ojalá, va a venir a la cafetería, ven para que platiquen, sabe un montón de café, digo, en esa época, pues porque casi nadie sabía nada, pues no es que yo supiera un montón, casi nadie sabía nada, y aparte tú esta café, y Fabricio pues tenía que buscar, preparar su rutina para la mundial, cada competidor nacional es como unas olimpiadas, cada campeón nacional se gana el derecho de representar a su país en una mundial, antes participaban 20 países, ahora la competencia mundial de baristas, yo creo que ya está pronto que llegara a como 70 países, o sea 70 campeones, sí es enorme, ¿en pocos años? enorme, no, tiene más de 25 años la competencia. Sí, pero es muy poco, y de crecer de como de 20 a... Probablemente en los últimos 10 años el mundo del café triplicó su tamaño, sobre todo el de la especialidad, triplicó en todos los sentidos su industria, económica, industrialmente, técnicamente, en conocimiento, en desarrollo, y hasta en propagación, hace 10 años, Estelar está a punto de cumplir 9 años, hace 9 años venderle un café a alguien que costaba 1800 pesos el kilo hubiera sido imposible, y ahora lo podemos hacer, y no por la cuestión del dinero, obviamente, eso tiene que ver con el trabajo que hay detrás, antes nadie hubiera pagado por ese café esos precios, porque no había el respeto ni el valor que ahora le podemos dar, y aún así nos falta un montón, si comparas nuestra escena cafetalera con la de Australia, o la de Japón, o la de Corea, que están increíbles, estamos todavía muy lejos, pero ahí vamos, entonces, conozco a Fabricio, y ahí hicimos un buen clic, como colegas, como amigos, como compañeros de oficio, y Fabricio me involucró en su proceso de competencia, bueno, total, Fabricio se va a la mundial a representar a México, y es la primera vez en la historia de esa competencia que alguien queda en la semifinal, un mexicano, yo creo que antes de Fabricio, el mejor lugar estaba yo creo que cerca del 30, no estoy seguro, pero creo que el igual 26 habíamos ocupado, es un cambio enorme, como de pasar en semifinal, a quedar en octavo lugar del mundo, es el orgullo de decir mi país que es productor de café, y fíjate hasta dónde va, Fabricio fue el primer barista que utilizó café de México, imagínate, cuando Fabricio compiteó, yo creo que la competencia ya llevaba unos, probablemente unos, no sé, 8, 9 o 10 años, tal vez, la competencia nacional, la mundial, un poquito más, obviamente, pero Fabricio fue el primer mexicano que llevó café mexicano, o sea, imagínate el momento actual de la cafeticultura, que ni siquiera los baristas mexicanos de antes, se les ocurrió llevar café de México, y que, ¿cómo? No sé si es un país productor de café, ¿por qué no utilizar? Yo sé que ahorita hace mucho sentido, pero el primero fue Fabricio, sí, pero qué cool, qué cool, yo soy orgullo de mi café, yo soy orgullo de mi país, y vamos a hacer que, con mi técnica, y con el café mexicano, Que llevaban al campeón mexicano, o el campeón mexicano decidía comprar una marca reconocida de Estados Unidos, y utilizaba café de Papua Nueva Guinea, que si le hubieras puesto un mapa, y le hubieras dicho al barista, señálame Papua Nueva Guinea, no hubiera tenido una puta idea de dónde está, ¿no? Entonces, pues eso, entonces, fue todo un orgullo, pues, obviamente regresa, regresa Fabricio, y yo creo que algo muy bonito de Jalisco, de Guadalajara, bueno, de Jalisco, pues, en general, es ese orgullo que tienen por su local, si a un chilango, o sea, alguien de Ciudad de México como yo, le hablas mal de su ciudad, o de sus productos, te va a decir, ajá, y, o sea, no, aquí no puedes, porque la gente es un orgullo, y dice, no, yo sé, yo soy orgullo de mi historia, yo estoy orgullo de quién somos, eso es muy bonito, tiene sus, tiene sus, sus cosas buenas y sus cosas negativas también, ¿no? Pero lo bonito de eso es que, literal, si a un tapatío le pones, mira, este tequila, o bueno, este, este trago, estas botellas de Jalisco y estas de Monterrey o de Inglaterra, prefieren la de Jalisco y eso tiene bonitas cosas, también tiene unas cosas, ¿no? Como el chovinismo, ¿no? Ese nacionalismo recalcitrante chafa, pero, pero tiene cosas bonitas, ¿no? Porque ellos quieren apoyar todo el que es Jalisco, tapatío. Eso es muy bonito, eso me gusta, yo creo que, no sé, digo, obviamente, cualquier generalidad cae gorda, ¿no? Cualquier generalidad es una estupidez, pero sin duda, yo como chilango podría decir que, yo creo que si en mi pueblo, en Ciudad de México, le dijeras a alguien, mira esta botella es de Ciudad de México o de México y esta de Londres y son ginebras, prefiero la de Londres. O sea, tenemos a veces un poco ese anhelo europeísta, ¿no? Este, digo, Bellas Artes, ¿no? Y nuestros antiguos gobernadores, el afrancesamiento, ¿qué hubo en México? Tenemos estas ciertas adoraciones de los exámenes. Pero eso es mi lucha aquí de decir que México es genial, que hay nada de que comparar, que hay nada de enviar. Sí, hay muchas cosas buenas en Europa y en Francia, pero no mames. Aquí hay tantas cosas buenas que, y lo entiendo que ellos no lo ven porque hay mucha gente que, porque cuesta mucho de viajar en países como Europa. Por el sistema, ese sistema en tu cabeza diciéndote, sé gringo, sé gringo, sé gringo. Sí, pero no, México, la gente es mucho más amable y que compartes todo y que, como hablamos antes de grabar ese episodio, que la gente aquí trabaja, no tiene miedo de cambiar su vida, de trabajar mucho para apoyar a su familia, a sus amigos, porque hay un año enorme en México que es súper importante de ver y de apoyar siempre. Y tenemos unas ciertas cosas también, porque, por ejemplo, yo estoy seguro que la gente te trata mejor por ser francesa. Ah, tenemos a vestido, eso ya igual, ¿no? Pues tenemos estos bemoles, pero bueno, entonces, vamos a, luego después de eso, vuelve a competir un colega de nosotros que sigue aquí con nosotros que se llama Ricardo y se convierte también en campeón nacional, por lo cual ya 5PM, que es la cafetería de mi socio, Oscar y Fabricio, empezó siendo bicampeona nacional y luego vuelve a competir Fabricio, pero para eso ya habíamos fundado Café Estelar. Ok, pues súper bien, vamos a hablar de Café Estelar ahorita, porque México es un país que produce mucho café, pero hay muchas competencias en el café, ¿por qué decidiste de crear tu propia marca y de tener tu propio taller? ¿Cómo? Oye, yo no quiero trabajar por alguien, como lo hiciste antes, yo quiero hacer mis propias cosas, ¿cómo? Lo primero, mi oficio de tostar nació, pues te digo, casi que sí, o sea, a mí me encantaría decir alguna de estas payasadas como de Chef Table que dicen como, es que de niño me recuerdo que soñé con un jitomate y entonces decidí, me escondí abajo de la cama de la cocina de mi abuela cuando lloraba y los olores de la cocina me recuerdan a mi abuela, ay, no es cierto, ¿quién a sus cinco años decide qué hacer? Eso es, bueno, si eso les pasó, qué bonito, pero creo que... No es tú. No, qué patraña, mi opinión, hay una chica incluso de Chef Table que dice que recuerda su primer queso que comió, eso como cuasineurólogo que soy, eso ni siquiera se puede, no es cierto. Entonces, bueno, yo quisiera decir una de estas patrañas, pero no es cierto, fue sin querer, ya platicé la historia, entré a trabajar a un lugar, estallamos una huelga de trabajadores y de algún modo conocí el café y me fui como las cosas reales, las relaciones, no vi a alguien y le propuse matrimonio, nos fuimos conociendo y nos fuimos enamorando poco a poco, no probé café una vez en mi vida y dije, salió un foco detrás de mí ni me habló un grano de café al oído para decidir hacer esto. No, porque empezaste tu lucha para luchar por México, todas esas cosas y después ayuda a la gente que son productores de café y poco a poco. Y fue poco a poco, como cualquier cosa que vale la pena. Ok. Fue de poco a poco y fue un amor como los bonitos amores, poco a poco, se van nutriendo, se van encantando, se van conociendo, no es espontáneo, ¿no? Ya está en un camino bonito. Sí. Entonces, empezó este amor por el café así, empecé a tostar, me gustó un montón, yo empecé como barista, es decir, preparando café, pero cuando conocí el tostado me pareció increíble, luego me pareció muy orgánico que si Fabricio era el subcampeón del mundo de baristas y yo era su socio y íbamos a hacer algo juntos, me parecía muy orgánico que yo fuera, ya tostaba, entonces era como, no voy a estar siendo barista si tengo este monstruo mundial, ¿no? Mejor hago lo que sí me está gustando más que es tostar y sobre todo que tostar tiene algo bien bonito. Digamos que a mí se me hace bien fácil explicar el trabajo de Fabricio y el mío en Estelar así, de la bolsita de café tal cual como se ve en un aparador hacia adelante se encarga Fabricio y de esa bolsita como se ve hacia atrás me encargo yo, entonces de algún modo vinculé mis dos amores, ¿no? Las comunidades indígenas, el trabajo en campo, conocer a productores que el 90% de los productores de café son generalmente de comunidades indígenas, entonces de algún modo vinculaba a cosas que de por sí ya me gustaban y empecé a amar, ¿no? Tanto la lucha, los pueblos indígenas, el respeto y admiración, hace rato platicábamos, en la UNAM estudié en Náhuatl, por ejemplo, de lengua en vez de inglés por ese siempre respeto y admiración. El apoyo. El respeto y la admiración absoluta que siento por los pueblos indígenas y bueno, aparte de trabajar con el campo y vendiendo un producto y ayudando a mejorar condiciones de vida porque el café especialidad más allá de toda la parafernalia de hipsters, tatuaditos, modernitos, bla, 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 el café especialidad es una ventana real para transformar las condiciones materiales de un productor. Entonces, para mí era, puta, vinculo todo, ¿no? Tu idealismo, tu amor por el café que hiciste poco a poco y la persona tenía la buena persona para asociarte y así. Y una vez más fue orgánico, no es que lo planeé, pues, o sea, obviamente fue esto orgánicamente. Sí, pero sabías, oye, eso es una oportunidad de conocer a esta persona y nos gustamos lo mismo, tenemos la misma manera de... Correligionarios, diríamos, sería la palabra más precisa, que eso es lo bonito, ¿no? Es justo alguien que a lo mejor de formas diferentes o en una trinchera distinta a la tuya, pero que hay una empatía ideológica y mental, ¿no? Y pienso que las variables son más importantes cuando somos socios. Podemos estar muy diferentes en muchas cosas, pero tenemos que tener un pilar. Digamos, un espíritu centrado, ¿no? O similar. Y las variables son todas en una empresa. Ok. Y entonces, ¿cómo seleccionas sus proveedores de café? Eso sí es una tarea bastante ardua, mira, de hecho, está bien bonito porque justo ayer subí una historia de los... Ajá. De los... Mira, en un año, en un año de trabajo, en nuestro taller, evalué 351 muestras, o sea, probé 351 cafés diferentes, de los cuales solo elegí 22 de ellos. Es básicamente un proceso muy técnico, es una evaluación tanto técnica, física y sensorial. Es básicamente tostarlos, catarlos, hacer diferentes pruebas de hidrometría, humedad, actividad de agua, varios aspectos técnicos y sobre todo sensoriales. Y de esos 351 elegimos 22 para ofrecer nuestro menú. México tiene el privilegio, bueno, ya sé que no has escuchado eso de México es privilegiado, no sé en qué carajo y en cuándo va a llegar a ese privilegio, pero somos privilegiados. México puede producir café en 15 estados de la república. Si sabemos del poquito de geografía mexicana, hay 31 estados, es decir, prácticamente la mitad de la república puede producir café. A veces, y por esto que esconde el mercado, el mercado, me refiero al mercado en general, el mercado es una trampa, lo sabemos, lo dijo en 1800 marzo, entonces, el mercado esconde la historia de las cosas. Para mí, la trazabilidad es el concepto más importante que puede haber en un producto agrícola. ¿Por qué? Porque trazabilidad es básicamente, es como lo que te acabo de contar. Tú lo que me acabas de preguntar es la trazabilidad de Jorge, el trayecto, de ahí viene el trazo, la línea que he marcado, mi historia de vida. Cuando uno conoce a alguien superficialmente, es muy fácil hacer un prejuicio tonto. Este güey me cae gordo, me molesta su voz, ¿por qué es tan sangrón? ¿por qué es tan así? Y es muy fácil hacer un prejuicio, pero cuando conoces la historia de alguien, lo mejor que puede pasar o lo único que va a pasar es que probablemente lo entiendas más y lo respetes. Y eso pasa con las personas y con los productos. Y nosotros lo que queríamos y el objetivo de fundar Estelar era eso. A mí me caía muy gordo y por esos espíritus que tengo, digamos, nacionalistas o localistas que tengo, yo estaba hasta la madre de que un barista de cualquier otro lugar compitiera con café que no fuera de aquí, mexicano, te lo acabo de decir, Fabricio fue el primero, que cualquier güey llegara y, ah, sí, sí, muy rico su café, pero no, mira, este me lo trajo un amigo de Estados Unidos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Estos dos Unidos no tienen más valores que México. Aquí cualquiera que me conoce sabe de mi haterismo hacia el norte de esos continentes. O sea, estoy, básicamente estaba harto y cansado de que si algo venía de Europa o de Estados Unidos ya estaba mejor. Odiaba eso. Y entonces lo que quisimos construir con Estelar y por lo cual esta curaduría que hacemos de probar más de 350 cafés en un año y de eso solo encontrar 20 para nuestro menú, eso es lo que yo quería, lo que queríamos construir Fabricio y yo con Café Estelar. Una marca que generara lo que te generaba una marca de Estados Unidos o de Europa al gremio que lo vieran y dijeran no sé qué hay adentro pero si dice Estelar confío en que es un café de altísima calidad. Por eso es tan complicado encontrar esos cafés, ¿no? Entonces, así es como elegimos nuestro menú. Básicamente la gente en México conoce que hay café en Veracruz y ya. Sí, porque es famoso. O Chiapas. Pero en realidad decíamos hay 15 estados de la república básicamente de Hidalgo hacia abajo México puede producir café y como dato cultural eso es porque somos el límite tropical. Si recuerdan sus clases de geografía hay una línea imaginaria que divide al norte y el sur del planeta. Sí. Es el Ecuador. Abajo de él y arriba de él hay otras dos líneas imaginarias que son los trópicos. El trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. México es el límite norteño del trópico. Es el trópico de Cáncer. Somos la franja límite. Ese cinturón que rodea al mundo al planeta eso es lo que conocemos como la zona tropical. Ok. Solo ahí crece café. Solo ahí en todo el mundo ok. Obviamente eso deja fuera prácticamente a toda Europa deja fuera a Estados Unidos y Canadá aunque por la forma en la que está acomodada Hawái que es de Estados Unidos Hawái sí tiene café o sea que podríamos decir estrictamente que Estados Unidos sí produce en Hawái pero básicamente deja fuera los del norte y es bien bonito porque como otro dato cultural donde hay café no hay yuba y afuera yuba por eso Argentina porque es más frío exactamente por eso Argentina y Chile no tienen ni un gramo de café pero tienen vino o Sudáfrica Sudáfrica es de los pocos países de África que no tiene café y tiene vino Papua Nova Guinea muy cerquita de Australia tiene café y Australia no tiene pero tiene vino y hay otro privilegio México porque México tiene los dos por ser el límite norteño México tiene uvas básicamente desde Querétaro hacia arriba y tiene café desde Hidalgo hacia abajo entonces puedes combinar todo eso es y esa curaduría es también creo que si le preguntaras a gente que a colegas de esta industria ¿qué podrían decir de Estelar? yo creo que una de las cosas que sin duda mencionarían es la diversidad de nuestro menú Estelar tiene café de 11 estados de la república sobre los 15 que pueden hacer tenemos café desde lo más tradicional me refiero en términos de la geografía ¿tradicional qué es? a los más reconocidos por ejemplo como Chiapas tenemos café de lo más convencional convencional me refiero al origen o al más común tenemos café de Chiapas Veracruz Oaxaca que es lo que más le suena a la gente pero también tenemos café de Guerrero de Estado de México de Puebla de Nayarit de Hidalgo de Colima de Jalisco entonces tenemos es más de Michoacán y estamos próximos este año vamos a recibir un par de muestras de un proyecto bien bonito que uno de los productores con los que tenemos más años trabajando que se llama Enrique López un ícono de la cafeticultura nacional tienes una finca en Candelaria Los Hichas es un poblado de los indígenas Los Hichas en Oaxaca y se llama Finca Chelin y él está asesorando a unos colegas que están haciendo café en Durango y en Sonora entonces pronto vamos a tener pruebas por lo menos de café de Durango y Sonora a ver qué tal obviamente están afuera del trópico obviamente no es lo ideal pero bueno esa línea imaginaria no es que una planta ve el trópico y dice ah no aquí ya no puedo cruzar obviamente no son las mejores condiciones pero pues lo están intentando entonces esa es la curaduría que hace Estelar y básicamente en eso se resume mi trabajo en buscar esos cafés en buscar estos 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 estas historias también como lo dijiste antes es que te gusta el café muy bien pero tú quieres conocer la historia para como para aspirarte claro sí sí por respeto mínimo por lo menos a mí y por lo que decíamos hace rato conocer la historia de alguien te hace entenderlo y respetarlo yo estoy seguro que si supiéramos la historia que hay detrás de un pan de masa madre con fermentación larga de un vino sin taninos y sulfitos natural de un café de un teulong de Taiwán si supiéramos la historia lo probaríamos con más respeto y lo disfrutaríamos más si tú ves un polok por primera vez en tu vida una pintura de él vas a decir ¿qué es esto? pinches puntitos pero si conocieras la historia y el momento histórico cultural en lo que esa pintura transformó y generó porque todo mundo hacía ciertas cosas y él hizo otra cosa entenderías y la disfrutarías más y para mí estos tipos de cosas la historia es mucho más importante como yo no soy un gran yo tomo café pero más porque me lo necesito pero de saber la historia te dice oye esto ya lo vas a disfrutar más mucho más y es por el vino porque me gusta mucho el vino por la pintura como dice Basquiat Basquiat es muy famoso su historia mucho más cabrón lo disfrutas más y las mismas relaciones pasa con las personas es muy fácil decir este cabrón siempre llega tarde a chambear y ya prejuzgar oye ¿sabes que vive en Tlajomulco? y que hace casi una hora para llegar a la chamba y ah no sabía exactamente porque no preguntaste exactamente y es lo que esconde el mercado el mercado quiere que agarres un producto lo destapes lo consumas y tíralo para mí y de hecho parezco merolico con esto ya la voy a volver mi firma de frase lo he dicho en muchos videos y entrevistas busquen productos que tengan una historia que contar los productos que tienen historias que contar detrás ahí hay más amor más calidad más cuidado más respeto por todo digo a mí me gusta esta cosa hipster modernita que la gente prefiera algo local y bla 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 si lo haces por blog o por mame me da igual pero qué bueno que prefieras una miel que sabes quién la hizo y de dónde viene que esta ropa la hizo una amiga con tejidos naturales que esta cosa la hizo un amigo que hace textiles que tenemos un compa que hace muebles bicicletas hay un montón de bandas haciendo cosas súper chingonas obviamente me parece mucho más interesante esos productos y personas que tienen unas historias que contar y mucho más detrás de ellos que una cosa que se hace en una fábrica gigante y se hacen cinco millones de botellas al día como podría ser una cerveza entonces esos productos sin duda que son los más gratificantes en todo sentido y eso es un poco lo que queríamos construir una marca que generara esta idea de cuando la veas que sepas que hay una calidad excepcional esa relación que tenemos de respeto y admiración por los pueblos indígenas y la gente en la que está en las manos el café y tres comunicar esas historias pues a través de y aparte pues que nos da de comer entonces es como ustedes son un media para la gente aborriginal como los los indígenas nativos los nativos para decir es tu cacao es tu café gracias a tu café que yo puedo hacer esto y soy tu media para que la gente lo probara y siempre ponemos el nombre del productor cuando empezamos a hacer esa práctica hace casi 10 años ya había gente que nos decía pero no sean tontos están poniendo el nombre del poblado la finca y el nombre del productor casi casi que su teléfono les van a copiar pues sí claro que bueno que don José don Taldo trabajen más claro y es más es un mínimo para mí yo no podría éticamente no poner el nombre del productor no sólo por mis convicciones sino por nuestra ética como marca yo no soy productor de café yo tuesto café pero los productores se me dicen el mínimo respeto de que alguien por lo menos se sepa su nombre es como un trabajo ellos producen y tú lo haces para que los clientes lo disfrutan pero sin ellos no puedes hacer café ellos sin tú no puedes vender café tampoco claro y es ahí un concepto también donde todo esto también repercute en la economía porque siempre hemos tenido la convicción de la industria del café es un embudo de dinero y parece que mientras más lejos estés de la planta más lana hay yo creo que debemos invertir ese embudo al contrario yo sé que son países distintos porque básicamente la producción de vino recae en los países con dinero los países ricos tienen vino y no es lo mismo ser productor en Francia que ser productor en Atoyac de Álvarez Guerrero pero yo creo que el acierto de que ser productor haya ganancia deberíamos aceptarlo aquí en México y yo creo que la especialidad es una ventana para que eso pase para que te des una idea el café convencional en la bolsa de valores ronda entre los 2 hasta los 4 dólares ok este café que tienes aquí enfrente de una finca que lo pueden googlear y tiene Instagram y les va a responder el café de Pepe Arguello de finca Santa Cruz en la Concordia Chiapas él ganó un concurso que se llama Cup of Excellence y le pagaron cerca de 45 dólares la libra de su café y la subasta no fue de una libra obviamente son muchos kilos claro ahí está la diferencia entre lo que puede ser la maldita especialidad de verdad se han pagado hasta 100 el año pasado hace dos años porque el año pasado no hubo hace dos años ganó por primera vez un café de Jalisco Cup of Excellence a ese señor le pagaron 100 dólares la libra o sea es decir un kilo son 2.2 libras es decir le pagaron casi 240 dólares por kilo de verde comparado con el precio de entre 40, 50, 60 pesos el kilo que paga el convencional ahí es donde ese precio de 30, 40 pesos lo único que hace es reproducir la curva de miseria con ese precio el productor no puede mejorar sus prácticas al no mejorar sus prácticas no puede mejorar su producto y le van a seguir pagando una mierda y ahí van las bolitas y también es parte que si el productor tiene más dinero porque ahorita podemos ver esto de México es que los productores hay muchos que no son bien pagados y que no ¿cómo? muy pocos sí y normalmente que no y que lo y si ellos son menos pagados como sus niños van a cambiar como malas cosas la educación y todo eso y no vas a mejorar su condición de vida al final lo que estás diciendo fíjate que se resume de manera muy simple básicamente el tejido social en los campos en los en los bonos de producción está destruido la mitad si no es que más migró a Estados Unidos somos uno de los países con más migrantes ¿no? en el mundo migra se unen al narcotráfico o deciden mudarse de su poblado de Temazcaltepec de los Gama Estado de México a la capital a buscar mejores oportunidades y tristemente terminan de diableros en la Merced una central de abastos poniéndose borracho todos los días viviendo tristes sin su comunidad sin su pueblo destruyendo su tejido y nada las condiciones no mejoran pero justo lo que decías ¿no? que alguien abandone su propio pueblo no es por huevón no es por flojo es porque está buscando una mejor condición si el campo hubiera sido una opción real para vivir bien y no como vivió su papá o su abuelo o su bisabuelo que vivió prácticamente en la miseria él se hubiera quedado y te das cuenta hay un dato muy chingón de un gran doctor es doctor y es un super persona en el mundo del café que se llama Gerardo en Veracruz es el director de Café Col y dice la media de edad de café de productores de café de convencional o sea de los cafés orgánicos son 65 años esos son los chavitos en los que está el mundo del café y en la especialidad no tenemos el dato pero si yo tuviera que decir de los 19 productores con los que yo trabajo que hacen especialidad yo diría que la media entre ellos es de unos entre 35 a 40 años son gente joven es más nuestro productor de Michoacán tiene 28 años son jóvenes que a partir de ciertas cosas encontraron que la especialidad podría ser una vía y son jóvenes que en vez de preferir migrar a Estados Unidos unirse al narcotráfico o vivir el sueño en la capital decidieron dedicarse al campo porque por primera vez es redituable para ellos entonces tengo una pregunta que nosotros tú como proveedores nosotros como consumidores de café y el gobierno puede hacer para mejorar las condiciones de trabajo de las personas y que tiene los dineros que tienen que ganar porque ellos trabajan todo el año para que nosotros tomamos nuestros cafés entonces escuchamos que tú estás como poniendo el nombre de la persona y seleccionando café mexicano y todo eso nosotros como clientes que podemos hacer y el gobierno para las infraestructura puedes hacer para que cambiamos la vida de gente que tienen que cambiar el gobierno lo que podría hacer es no estorbar la neta por lo menos el estado mexicano tristemente nunca ha visto el café como un modelo creo que México tiene mucho no de hecho estorba bastante yo creo que México para bien o para mal y digo mucha gente inteligente analistas mundiales lo ha dicho pues no es un discurso mío México tiene el bendito y maldito problema del petróleo el petróleo nos hace creer de manera muy estúpida porque es una cosa no renovable nos ha hecho decir pues no hagamos nada hay petróleo no pasa nada no apoyemos ninguna industria hay pocas industrias locales que sean sólidas o fuertes si acaso la cementera pero que en realidad pues es esfuerzo de unos cuantos uno de los hombres más ricos del mundo es más creo que la cementera más grande del mundo es mexicana hay ciertos esfuerzos casi que individuales pero te voy a poner un ejemplo la estructura que tiene gubernamental en términos de café Guatemala y Honduras y con todo respeto obviamente para Guatemala y para Honduras pero es imposible es increíble que un país con esa cantidad incluso de habitantes y tan pequeños con mucha menor oportunidad de infraestructura que México como Guatemala y Honduras tengan unas industrias mucho más sólidas y bien hechas en términos de la cafeticultura estatal en sus países que nosotros ¿por qué? porque Guatemala no tiene petróleo entonces lo que entendió Guatemala es bueno el café puede ser una gran fuente de negocios según los riquillos es decir Forbes según la revista Forbes el líquido que más dinero genera después del petróleo es el café y eso lo han entendido algunos países Burundi por ejemplo en África su principal fuente de ingresos es la exportación de café Guatemala lo ha entendido muy bien Honduras lo ha hecho muy bien uno de los mejores laboratorios del mundo para analizar café está en Honduras y una vez más con todo respeto pero es increíble que México con la infraestructura que tiene todo tamaño economía exactamente no tenga nada de esto entonces el gobierno no estorbar al consumidor hay algo en general cuando un café en un lugar de conveniencia donde sea es casi que gratis es decir hay refill o es muy barato es porque alguien está pagando ese precio digo nada que no sepamos y si no es tú es el proveedor nada que no sepamos no, el proveedor no va a ser estoy seguro que el café de refill del Oxxo o del Vips Oxxo no le pierde estoy seguro si pero por ejemplo si tú pagas un café que es muy barato significa que el proveedor él no tenía dinero porque no vas a dar mucho dinero entonces el proveedor jamás va a tener nada y eso eso digo lo sabemos hasta en la ropa ¿no? ¿por qué creen que una playera en Zara cuesta 189 pesos? imagínense todo lo que implicó que estuviera ahí ¿a cuántas personas se chingaron? a un niño en Indonesia que la hizo a una productora de algodón a la que se chingan básicamente alguien paga el costo y no es el revendedor es decir no es la tienda de conveniencia él no es ni de chiste entonces cualquier producto que sea de origen agrícola ya sea literal del campo o del mar o de la tierra o del aire que sea muy barato o sea algo que viene de origen orgánico y es muy barato duden de él ok es imposible creer que un bote de un litro de jugo de naranja ja entre comillas en la tienda cueste 10 pesos es imposible es imposible ¿por qué cuesta eso? porque ahí hay mierda ¿por qué un café puede ser tan barato y de refil? porque aparte de que ahí hay mierda le pagaron 35 pesos el kilo a un productor solo por eso una tienda como el Bips puede dar café de refil el que tú quieras es increíble pensar que una playera de 100% algodón pueda costar lo que cuesta producir algodón es muy complicado cualquier producto de la naturaleza que sea extremadamente barato duden de él de preferencia como consumidores traten de buscar un poquito más allá es obvio que si tal cosa es demasiado barata y es miel hay algo mal algo está mal en eso no es posible el café se da una sola vez al año una sola vez al año y tendrás una producción que depende del clima sí entonces puede cambiarle cada año es tan frágil que de verdad su precio no puede ser ese no te puede costar 16 pesos una taza de casi medio litro y con refil es increíble alguien está pagando ese costo y eso es básicamente el campo mexicano y eso es lo que ha generado esta destrucción nacional tenemos me acuerdo ya no sé si sea real pero hace años me acuerdo que había un dato que era una locura había más zacatecanos en Estados Unidos que en Zacatecas imagínate ese dato entonces la destrucción del tejido nacional pues es parte de lo que le suma a todo lo que es ahora el campo mucha delincuencia muchos despojos mucha gente desplazada destrucciones de tejidos poblados que hace años se quedaron literal casi que sin hombres y solo viven mujeres y niños pequeños porque todos los maridos migraron algunos afortunadamente siguieron mandando dinero otros ya nunca volvieron otros murieron otros están detenidos otros son deportados entonces yo sé que suena un discurso ya trillado y chafa y es un cliché pues no es la realidad pero consuman local neta el consumidor consume local de verdad intentar de tal vez no gastar tanto como no vas a gastar en una tienda y decir ok hoy voy a ir a tomar un café en un lugar y apoyarlos y ni siquiera es tan caro cuánto costará hablando de lo más global cuánto costará el botecito de Pinchines Café cuánto cuesta no tengo ninguna idea 50 pesos no tengo idea pero ese botecito es como de 100 gramos 150 gramos lo que significa que imaginemos que cuesta 50 pesos y son 200 gramos ok es decir para un kilo necesitamos 5 de estos frasquitos 5 por 5 25 es decir que el kilo de ese Nescafé cuesta 250 pesos con eso te compras un cafésazo no solo por decir mi marca la mía y la de cualquier colega local la mayoría de compas yo creo que tienen por lo menos un café desde 200 pesos el kilo hacia arriba entonces es posible de apoyar solo de encontrar la marca si tal vez si no tienes mucho dinero a investir en eso puedes encontrar marcas locales que venden en precio justo para el proveedor para la marca y que vas a apoyar claro y además yo creo que tiene un tabú ahí la creencia de que comer mejor comer orgánico o comer tal o beber tal es más caro no necesariamente se le ha dado tristemente un concepto medio snob si es un poco snob clasista exactamente muy bien es decir una cosa como yo solo tomo leche almendra o cosas se ha vuelto así pero no debería ser oneroso en realidad si tú lo haces todo es muy barato y eso es lo bonito creo de las pocas cosas que nos regaló la pandemia y o sea yo creo que vi a un montón de colegas en la casa haciéndose ellos mismos su café haciéndose pan haciendo conservas haciendo fermentos haciéndose su propia comida y buscarle informaciones teníamos tiempo entonces la gente empezó a buscarle esa información me hace ver oye yo puedo hacerlo puedo hacer mi propio pan que increíble yo me acuerdo de un amigo que me dijo oye no manches mira mis panes ya y me dice y solo es agua sal y harina si exactamente y es solo eso es solo eso y aparte no me digan que la sal el agua y la harina es cara y está comiendo bien y es bien para tu cuerpo también porque no hay azúcar la bolsa más barata que tiene Estelar cuesta 190 pesos por ejemplo 190 pesos es para hacerte un montón de café en tu casa yo creo que eso es otra cosa que también el mercado nos ha robado la tecnología y esta idea de desarrollo ¿no? de que todo sea más fácil más práctico gracias a la tecnología o que no quieres ir a la tienda te lo llevamos no quieres que te lo vayamos lavar tu ropa ni ir a la tintorería o no lavarla tú te la lavamos no quieres pensar en hacer una suma tu teléfono lo hace no te quieres aprender las calles de tu ciudad Google Maps lo hace por ti te resolvemos todo y básicamente eso tiene millones de beneficios sin duda pero también nos ha vuelto inútiles hay gente de verdad que cuando le platicas que el café viene de un árbol porque es una fruta no se lo imagina yo creo que piensan que salen latas nomás en laboratorios o sea de verdad el mundo y la color de café claro porque yo lo sabía antes ayer eso es muy mal la color del café antes como verde sí y después la parte roja también la cereza es roja el pergamino es amarillo y el grano de café crudo es verde entonces pero eso es porque el mercado el mercado nos ha hecho que no te importe o sea antes la gente tenía que hacerse tú consúmelo y tíralo y una sociedad de consumo y de huevones floja y la neta yo vi una gran una diferencia que México por eso parece a Estados Unidos porque tiene Estados Unidos como tienes una imagen de Estados Unidos muy idealista que tenemos que estar como ellos y que hacen Estados Unidos consumir consumir es país de capitalismo y que en Francia para comparar somos menos así que más no tranquilo porque tenemos que pensar antes de comprar más que y espero que vas a y está cambiando poco a poco aquí sí y yo creo que eso eso o sea un poquito de las pocas cosas beneficiosas que trajo la pandemia pues fue eso que la gente volviera a tener que vincularse con lo que come que qué bonito ¿no? cuando alguien hizo su pan y justo tuvo revelaciones tenemos que cuidar de qué comemos porque podemos si eres obeso obeso va a tener más riesgo de tener el COVID y de no sobrevivir la mayoría de gente con obesidad tiene problemas también de desnutrición imagínate porque consumen productos procesados o sea digo no en vano ¿no? cualquier persona te puede decir ¿no? la alimentación probablemente será una de las fuentes para mantenerte sano más fiables ¿no? es obvio ¿no? los fermentos que ayudan mucho entonces yo creo que que un poco esto digo y de verdad no es oneroso hacerse café ¿no? hay gente que dice bueno pero es que ir diario por un latte me va a salir un montón sí pero si tú te compras en tu casa y te lo haces haztelo café hazte café en tu casa solo te va a llevar 10 minutos o menos el otro día me pareció algo fíjate como el mundo nos ha desligado de hacer algo del que hacer hay una el otro día hay un método que se llama B60 básicamente es una especie de embudo donde adentro de él va un filtro de papel una hojita de papel café y vas mojando por arriba con agua y gotea de ahí el nombre de drip y gotea sobre una jarrita entonces básicamente está aquí la jarrita aquí arriba ves un embudito y agua que está cayendo y abajo ya sale café bueno estaba haciendo un día un B60 y llegó una señora y me dice ay no que increíble que es eso le digo ah se llama B60 pero que máquina tan bonita o sea arriba pones agua o sea como funciona la máquina arriba pones agua y abajo ya sale café que práctica o sea la señora creía que era una máquina a la que literal si le hubiéramos vendido como máquina o no sé qué usted solo agrega agua y saldrá café o sea ya creía que era un proceso que había un cable que había algo o sea que era una máquina y cómo funciona es pura natural cómo funciona esa máquina joven se llama gravedad no es ningún aparato y es básico eso pero fíjate no es no es por culpa de digo un poco sí pues porque tú te puedes involucrar con las cosas pero es lo que la realidad y la modernidad nos ha enseñado que todo es complicado que todo es máquina claro y yo quiero algo práctico cuál es el objetivo de venta o cuál es una de las principales cosas de venta de Nespresso aprieta un botón y ya si tiene tu capsulita y ya y ya es todo lo que queremos apretar un botón o dos o sea mi teléfono por ejemplo ahorita no tiene es un teléfono chino de estos de pelea de Trump con Huawei entonces no tiene Google para entrar a Google no tengo ninguna aplicación de Google tengo que entrar a una como si fuera una página web ok bueno hay amigos que lo dicen güey no manches está difícil tu teléfono güey tienes que dar tres clics más y ya eso es todo güey o sea somos en la sociedad que queremos todo ahorita tenemos super imagínate yo quiero comida en 10 minutos tengo mi burgers no solo puede estar la tienda frente a ti y conozco gente que va que tiene una tienda dos cuadras y pide un rapi para que le traigan una botella de agua que locura eso es lo que ha hecho la modernidad fíjate ese ejemplo pero hay buenas cosas pero tenemos que tener una balanza entre los dos de pensar nuestras acciones porque cada acción es tener un resultado tenemos que ok ahorita yo quiero eso que voy a hacer para tener la mejor calidad de la mejor manera claro y yo creo que incluso el mundo hace años hace años pues había la lógica del derroche básicamente creíamos que esto nunca se iba a acabar y que siempre iba a haber de todo hace rato platicábamos muy chistoso decíamos hace 30 o 40 años llevar un oso polar como abrigo estaba bien visto ahora ya no ahora ya sabe yo creo que un poco el mundo ya nos ha hecho ver que no podemos seguir consumiendo a destajo y como lo hemos hecho hasta ahora hay que ser conscientes de lo que servimos una pregunta sobre eso este tema es que ayer estaba hablando con un amigo para que yo quería preparar esta entrevista y me dijo que puedes preguntar sobre el calentamiento global porque hay estudios que dicen que en 20 años el café no podemos hacer café sí es un estudio del coffee research una institución de investigación científica muy seria y básicamente entre ellos y muchas asociaciones también de Asia que investigan como trayectoria o proyecciones de productos agrícolas hay una cosa que está basada en pura numeralia o sea no no es una predicción es solo de analizar la evolución de la cantidad de producción se sabe que por ahí del 2040 o el 2050 el café el chocolate bueno el cacao el café la uva el plátano y la fresa estén prácticamente extintos si es real y que que pensas que va a pasar seguramente que podemos cambiar este lo único que va a pasar de verdad es que solo las cafeterías o solo los productores con prácticas agrícolas correctas o sólidas van a sobrevivir el café va a empezar a demandar más altura porque va a subir la temperatura en las partes más bajas los países que deberían estar más preocupados son los más bajos y los de menores alturas por ejemplo hablando en América Honduras y El Salvador El Salvador sobre todo va a tener grandes estragos entonces tendrían que buscar prácticas para tratar de bajar la temperatura en su microclima mejores árboles de sombra varietales con mayor resistencia a temperaturas altas modificar sus suelos tienen que adaptarse porque a fin de cuentas me ha tocado ver en el campo sin duda alguna hay una un sesgo evidentemente negativo hacia el cambio climático pero como lo he platicado Gerardo también participa en el INECOL Instituto Nacional de Ecología y como dice el propio INECOL al final hay que verlo como un cambio o sea el cambio climático es un cambio es un hecho así como algunas especies pueden morir por completo para otras están en su mejor momento de la existencia hay por ahí un montón de información un montón de datos por ejemplo sube un grado la temperatura en el mar de no sé dónde y aparecen mil pescados muertos en las fronteras de Chile en la playa de Chile aparecen 500 calamares muertos bueno esos pescados que se murieron ayudaron a la reproducción del albatros ahorita si se lo acabo de leer por eso los traigo tan fresco ese dato eso es lo que referimos es un cambio hay fincas de café que conozco que están en su mejor momento gracias al cambio y otras que al no estar preparadas para el cambio van a morir entonces yo creo que la industria van a sobrevivir algunas fincas sobre todo las que tengan mejores prácticas agrícolas y que entiendan y se adapten al cambio que para eso obviamente necesitas conocimiento recursos de tecnificación cosa que el estado debería hacer cosa que evidentemente no hace y lo que va a pasar es que se va a encarecer como cualquier producto pero si tenemos si estamos preocupados por qué tasa de café nos vamos a tomar habría que sumarle otro elemento importantísimo esa ecuación que es el 97% de lo que me acabo de tomar es agua entonces ahí está el otro problema más serio el agua potable entonces digo no en vano me da miedo esa noticia la leí hace como un mes el agua ya cotiza en la bolsa de valores eso no pasó por nada eso pasa ¿cotizar por el agua? sí el agua ya está como un commodity está en la bolsa de valores imagínate y es algo que necesitamos sobrevivir eso significa que alguno que otro la va a empezar a acaparar porque es obvio capitalismo que van a acaparar es como lo que vi ahorita es que el oxígeno por la pandemia fíjate imagínate tenemos que pagar para el aire conceptualmente piensa conceptualmente lo que significa pagar para el aire para respirar bueno pues ahora va a ser por el agua digo ya de por sí se paga agua y aire a mí me tocó me acuerdo de esos discursos de cuando era muy joven pues pero me acuerdo de esas cosas de cuando planteaban construir marcas que embotellaran agua la gente decía ay no qué pendejada quién les va a comprar para qué quieres agua embotellada para mover ahora imagínate platíquenle a la industria enorme llamada bonafón qué significa vender agua embotellada antes decían quién te va a comprar quién te va a comprar oxígeno enlatado pues mira ahora hay hasta robos y saltos y trampas para comprar oxígeno entonces pues yo creo que eso digo da miedo pero creo que estamos a tiempo y de verdad a veces uno piensa otra vez aunque suena cliché que lo que tú hagas de manera individual pues no hace nada y no cambia pero claro que cambia el mundo no se transforma por grandes llamaradas se transforma por muchos fuegos pequeñitos en todos lados si somos parte de eso no es un gobierno que va a cambiar las cosas en nosotros no es manera de consumir que puede cambiar porque las empresas quieren vender empresas es para hacer dinero si cambias tu manera de consumir ellos van a adaptar porque ellos quieren hacer dinero por eso digo el estado pues por lo menos que no nos estorbe pero en realidad está en nosotros la transformación es más importante y bueno parece desesperanzador pero también creo que sirve para tomar conciencia pues esta situación tan complicada que se avecina entonces pues eso yo creo que eso es lo que podríamos hacer como consumidores exigir o por lo menos priorizar productos que sepas que tienen una historia que contar que sepas que llegan a las manos adecuadas la distribución de dinero que no se quedan uno solo y no en el resto entonces creo que eso y no es tan difícil la verdad las escenas de un montón de cosas o sea hay gente que tiene localitos donde vende semillas que te rellenan botes para no consumir tanto plástico seguramente la granola que vende ese cuate tiene mucha mejor calidad de la que podrías comprar en el maldito Walmart aparte si la compras a alguien en persona sabes que va a llegar a otro lado no sé entonces creo que ni siquiera es tan difícil pensar en una forma de transformar y aportar y pienso que es poco a poco y que tenemos que hablar porque antes no lo tal vez lo empezaste más temprano que yo pero si si escuchamos a alguien que dice oh yo estoy haciendo eso y dos semanas después una otra y dice cada persona tiene su propio como ritmo claro para mejorarse sin duda y más lo hablamos más lo escuchamos en la radio en las redes sociales más vamos a cambiar va a estar más rápido todo claro y ahí es donde creo que por ejemplo las cafeterías y las competencias en las que hemos participado pues ayudan en esta lógica a poner por lo menos en la discusión y en el mapa el café especialidad si la atención que puede llevar que uno de mis socios sea subcampeón del mundo yo actualmente soy el campeón nacional de la competencia de tostadores y subcampeón asiático de tostado y de catación si esas cosas si esa atención sirve para priorizar o para llevar este mensaje pues qué bueno y eso es yo creo que gran parte por lo cual también creemos y apoyamos las competencias no solo por la cosa del reconocimiento y de ganar que es bonito obviamente pues a quien no le gusta decir soy campeón nacional de algo pero creo que la mayor repercusión de eso es eso que si ya me pusieron atención por este título pues bueno en realidad yo no soy el mensaje el mensaje está ahí el mensaje está en la trazabilidad en esta historia en esto que acabo de contar siempre me pasa esto cuando me entrevistan termino hablando más en realidad de café y de la situación como ahorita que de mí que de mí pero entonces yo quiero saber para 2021 para este año y el futuro cuáles son tus objetivos pues mis objetivos puede ser de negocio de café o personal personales pues tengo digo personales y de la empresa o sea o más bien de mi colectivo que soy mi parte pues viene en camino la mundial ya participé en una que solo fue una competencia entre campeones asiáticos de lo cual decidieron competir gracias a convenios y trabajo que tiene la asociación mexicana de café una empresa no gubernamental logran que en esta competencia donde 16 campeones de Asia el campeón de Japón el campeón de Corea el campeón de Taiwán el campeón de China compitan entre ellos previo a la mundial como para hacer un cáliz digamos una pruebita previa para irnos más preparados y invitan al campeón de México entonces este año el año pasado fui me tocó ir a Taiwán y tuve la fortuna de quedar en segundo lugar de esa competencia el primer lugar fue Japón el segundo lugar yo por alguna razón Japón tenía dos representantes entonces el tercero también fue Japón y el cuarto ya fue Corea Malasia Singapur yo no me acuerdo pero básicamente Japón México Japón fue el resultado final y ese cáliz digamos me sirvió mucho porque ahora viene mi competencia mundial bueno si el COVID no lo permite es en noviembre teóricamente en Taiwán una vez más este está muy chido pues porque ya tosté ahí entonces ya sé lo que significa un poquito Taiwán y eso va a ser en el 2000 en el 2012 en Asia y ahí ya me toca competir contra me parece que son entre 30 y 40 países o sea es decir 30 o 40 campeones nacionales los campeones de Europa campeones de América de Oceanía pues de todos los continentes básicamente esta competencia tiene una difusión muy alta y nada me toca México México en esa competencia ha tenido de todo tipo de participaciones hace un par de años fue un colega que le fue bien quedó en quinto lugar entonces no estamos tan lejos Lalo gran amigo de Ciudad de México entonces creo que y digo creo que no sé me siento preparado entreno diario como lo decíamos soy ridículamente metódico entonces y clavado entonces creo que voy a hacerlo bien o sea estoy preparándome para que pase es tu manera de hacer y para el último año ganaste con esta manera entonces y me ha funcionado esta necedad y esta clavadez en los procesos entonces eso viene digamos en términos entre mi y el oficio y en términos de los changares y los negocios me gustaría yo creo que es un error o bueno y yo sé que mis socios lo comparten no creemos en que el modelo de éxito de un negocio sea tener 40 sucursales no creo que el crecimiento desmedido sea por lo menos para mí eso no es éxito y sé que mis socios lo piensan exactamente igual de hecho mucho de lo que digo es un discurso que Isaac uno de mis socios desde Caligari ha planteado y yo creo que algo muy chingón como símbolo de éxito sería que la vida y las condiciones de vida de todos los que colaboramos en estos changarros sea cada vez mejor no quiero vender más kilos no quiero un maldito Ferrari lo que quiero es que en realidad que yo y los colegas que estén aquí vivan de manera digna que el dinero les alcance para tener una vida con tiempo libre con tiempo para crecerse lúdicamente mentalmente espiritualmente si quieren con su familia ojalá a mí se me haría un objetivo increíble que lográramos que alguien tuviera un turno de cuatro días y de cuatro o seis horas le alcanzara para vivir como quiere vivir me encantaría que eso algún día pase y eso es lo que yo pensaría como modelo de este changarro que les dé a todos los que colaboran aquí para tener una vida digna sin tener que estar diez horas trabajando y de hecho es algo que no hacemos y nos ha costado y eso es algo bien bonito que han construido también aquí mis socios Isaac, Fabián y Fabricio que por ejemplo hay gente aquí aquí todos tienen un día de descanso aquí no pasa que un cocinero como pasa en muchos lugares trabaja diez horas y se chinga o doce aquí nadie trabaja más de ocho horas nadie está prohibido por nosotros está prohibido algunos puestos son tan pesados que trabajan solo seis horas aquí aquí hay turnos de seis horas porque hay puestos que son no te queremos doce horas aquí trabajando bien tres y valiendo borro ocho y la cosa es que tienes buenos cocineros buenos baristas y para guardar las personas tiene dinero no es una parte pero la calidad del trabajo es una otra que es súper importante y ahorita sí tal vez prefiero tener un poquito menos de dinero pero tener una calidad en mi trabajo porque la gente pasa su tiempo en su empresa pasamos más tiempo en la empresa que con nuestras familias totalmente y para guardar la gente con talento es así y luego decimos a veces esta cosa que hablábamos cerrando en Latinoamérica en Latinoamérica hay estos objetivos somos países pobres y como pobres hemos construido una conciencia de clase y es mátate en el trabajo para que lo logres trabajar 10 15 12 somos unos pueblos que nos han tenido que trabajar mucho es más algunas veces y lo noto a veces en colegas el tener tiempo libre o ocio se sienten culpables a veces hay gente que se siente culpable de tener un día de descanso wow como exactamente para tu salud mental y física es súper importante ok o sea es el maldito sistema ¿no? el que nos llevó a creer esto ¿no? a creer que que tú tienes que ser un workaholic no pero también tienes que trabajar mucho también para mí es un gran cambio porque en Francia por ejemplo yo cuando llegué aquí yo puedo comparar que en Francia somos muy flojos y eso es la el otro extremo que ahorita oh no yo soy un poco enfermo voy a ir al doctor y él va a regalarme una receta y no voy a trabajar oh voy a trabajar más de 35 horas a la semana ¿qué voy a hacer? pero no mames espero que van a pagarme bien y me voy a enojar y espero que van a dar mis días después y es una manera muy extrema que tenemos en Francia y pienso que espero que un día vamos a encontrar la valencia el equilibrio entre los dos de workaholic y de no estar flojo porque tenemos tanto ayuda y es por ejemplo el otro día me acuerdo hay un documental no recuerdo el nombre es de Michael Moore es como medio nuevo hasta Netflix habla básicamente de ah ya sí ya me acuerdo creo que él habla de los fracasos de los fracasos este de conquista que ha hecho Estados Unidos ¿no? militares de las más de ciento y tantas intervenciones que tiene Estados Unidos militares y dice ahora yo los voy a conquistar en diferentes aspectos obviamente lo hace de manera sarcástica Michael Moore hizo Fahrenheit y Mazat en Colombay o sea es uno de los pocos gringos listos que hay junto con sí contra Chomsky así junto con Chomsky pero bueno y básicamente según él pero en realidad lo que quiere es revelar dice vamos a conquistar laboralmente a los italianos y se va con italianos y escucha o sea de verdad le dice ¿cuántos días tienes de vacaciones? 90 yo lo estaba viendo con un amigo y decía wey que huevones como que 90 días y luego la cuarentena del embarazo pues no solo es para el hombre digo para la mujer como debería ser es una pareja ¿no? o sea sí y la gente hace un bebé para los dos no para la mujer sí es difícil físicamente para la mujer pero ella necesita su esposo o su novio o la persona para que le ayudas después claro su hijo también porque su cuerpo es muerto adentro tiene alguien para que le apoyen mentalmente y la cosa de todos los días entonces estaba con un amigo de verdad para él era como pero como también le dan a él 40 días y por o sea estaba casi que indignado yo le digo wey es como tu conciencia de clase eso está bien o sea sí deberíamos tener aquí cabrón sí pero tenemos que explicar para entenderlo porque técnicamente si vemos en el papel es la mujer que tiene el bebé entonces ella tiene que descansar pero no hacemos bebé solos no y esta lógica que incluso para él era como qué huevones o sea para él era qué flojos ajá sí esto deberíamos de tener de vida debemos tener tiempo para lo lúdico para desarrollarte mentalmente por ejemplo hay una cosa bien padre que fue también propuesta de mi socio de Isaac que es el que la neta ha ayudado mucho a construir estas ideas Isaac por ejemplo puso una cosa de cualquier chambeador de aquí cualquier trabajador que haga algo de manera seria de deporte o de arte se le da un bueno extra es un salario por ser deportista porque pintan porque hacen arte porque escriben porque dibujan porque aquí hay mucha banda que patina Axel ya salió de aquí porque ya se dedica ahora sí seriamente pero un chico que trabajaba aquí también hacía artes marciales y nosotros la patrocinábamos con un extra mensual para su carrera ahora ya por ejemplo ya lo hace ya de 100% artes marciales entonces esas iniciativas son para eso porque de verdad yo creo que eso es lo que yo y mis socios pensamos como éxito de una empresa que las personas que viven ahí estén felices y vivan lo mejor posible hay un eslogan que justo diseñó Isaac que se llama trabajamos contentos y no era como nada más de dientes para afuera de verdad que hemos tratado de construir una comunidad tan sólida y yo creo que el mayor reflejo de eso es el primer changarro de mi socio que se llama Caligari tiene colegas ahí trabajando que tienen más de Caligari creo que tiene entre me parece que 16 años ya bueno hay gente que tiene 15 ahí wow eso no pasa en la industria del restaurantería un mesero dura 6 meses 3 meses aquí tenemos Ricardo Ricky que anda ahí abajo tiene con nosotros yo creo que unos 12 años es enorme de creer tanto en la empresa de sentir tanto bien no no porque ir a otro lado cuando me siento bien y eso pienso que debería ser el objetivo para cada empresa entonces yo creo que eso es un buen reflejo de que obviamente nos falta un montón de cosas por cubrir un montón pero pero que me entusiasma me enorgullece también pensar que soy parte de esto y de que es nuestro objetivo de empresa no quiero un Ferrari de verdad ni tener 40 par reales ni 20 estelares ni vender millones de toneladas quiero que la gente que participa tanto como proveedor como como empleado o como colegas tengan una mejor vida ¿no? eso es nuestro objetivo es muy muy curioso entonces ahorita estamos llegando al fin del podcast entonces tienes que contestar a las últimas preguntas que son que todo el mundo contestan primero si tenía la oportunidad de cenar con alguien vivo o muerto ¿cuál sería? andy cabrón ¿cuál sería? qué bonita pregunta ¿y por qué? es que me puedo poner muy este la primera persona en tu mente no importa es que se me vienen a la mente dos dime los dos ¿puedo comer con los dos? un trío me gustaría me hubiera gustado mucho ¿sabes qué más que comer? bueno comer o sea me hubiera encantado tener una comida una plática evidentemente yo creo que don Ricardo Flores Magón ¿quién es? es un anarquista mexicano participó en la revolución participó en la revolución mexicana y básicamente digamos había las guerras y las revoluciones en este país se generan o se entienden en dos partes ¿no? como dicen muchos ¿no? el fuego y la palabra está Ho Chi Minh ¿no? en Vietnam que fue digamos el líder intelectual y de la revolución de la ética y del nacionalismo y están los que estuvieron en la guerra el fuego y la palabra ¿no? entonces obviamente por un lado está el ejército libertador del sur ¿no? con zapatas los dorados y la bola en general que son una vez más los pueblos indígenas que transformaron este país pero el mayor digamos teórico de esto o la persona que en esos tiempos tenía los dilúmeros más chingones era Ricardo Flores Magón me gustaría platicar con él ok este primero y el segundo y sabes que no me hubiera gustado cenar con él pero me hubiera encantado estar en el momento en el que este hay un país llamado Francia que se le ocurrió inventarse una deuda en la que una guerra muy famosa que fue llamada la guerra de los pasteles donde a donde a tu país ay si te culpo donde a tu país imagínate que yo no conocía esta guerra aparte tú eres del país vasco ahora arena ahora ría este tú eres del país vasco entonces diferente pero bueno fíjate esa guerra de los pasteles básicamente en una época de la historia de México Inglaterra y Francia pusieron sus barcos frente a México y declararon que les debíamos dinero porque habíamos dañado una pastelería obviamente eran las prácticas imperialistas y colonialistas de la época digo no en vano los europeos creyeron pertinente repartirse el mundo y decidieron a quien le tocaba cada cosa yo quiero eso sí exactamente entonces básicamente Francia el ejército más poderoso del mundo el de mayor avanzado y con miles de experiencias militares decide atacar a una república apenas formándose llamada México porque teníamos poco tiempo de nuestra independencia y nos deciden atacar y hay una carta súper bonita bueno no o sea súper cabrona de un comando no me acuerdo el nombre porque aparte es impronunciable para mí el francés de un básicamente el hombre que manda Napoleón y le escribe a Napoleón estos hombres son unos salvajes son unos son unos bestias andan en taparrabos y yo te entrego México en un mes ajá jaja imbécil 11 años después no lo logró además lo cambian incluso y básicamente en esa época Francia va persiguiendo al gobierno mexicano que cambia de sedes por toda la vida y básicamente es Juárez y su carreta y eso se convierte en el gobierno mientras los va persiguiendo por toda la república los franceses van derrotando Francia en todos lados nos va ganando hasta que llegamos a la antesala de la Ciudad de México Puebla ahí me hubiera gustado estar hay una parte bellísima que Paco Ignacio Taibo, un historiador mexicano Paco Ignacio Taibo II y aparte el actual, o ya no sé si estoy todavía pero director de Conaculta es un gran historiador y básicamente tiene por ahí muchos textos donde platica que hay una parte bien bonita, Ignacio Zaragoza que para como referencia lo tenemos en el billete, bueno antes estaba en el billete de 500 pesos Ignacio Zaragoza es un verdadero adelantado a su tiempo, un verdadero adelantado a su tiempo y decide de manera muy inteligente, aunque dice también una frase muy chingona, porque deciden darle armas a los indígenas de Puebla lo que celebramos y que una vez más por su infinita ignorancia, los gringos creen que el 5 de febrero es la independencia de México y lo que celebramos es la batalla de Puebla, es decir cuando México por fin venció al ejército más poderoso del mundo y el de mayor tecnología Francia y básicamente una vez que van a entrar a Puebla es, si de Puebla pasan los franceses, valió gorro porque van a llegar a Ciudad de México y no sé si ahorita hablaríamos francés entonces llega ahí y dice algo muy chingón Ignacio Zaragoza porque le dicen, oye le vamos a dar más y como alguien muy inteligente y como alguien social intelectualmente responsable e inteligente dice, y luego cómo se las vamos a quitar, porque si alguien debería estar enojado con nosotros son los pueblos indígenas bueno, eso no es el momento el momento es cuando se para frente a todos los, imagínate no me acuerdo el número pero son muy pocos muy pocos de esos militares habían tenido de verdad intervenciones militares o sea, es decir, habían estado en la práctica comparado con los franceses pues no se diga o sea, uno de los el ejército más poderoso del mundo literal con la mejor armas con la mejor tecnología de la época con miles de intervenciones militares los comandantes y tenientes del ejército francés habían tenido miles de peleas ya gente con experiencia real entonces imagínate llegaron en México y ya regresa a tu país me gustó estar cuando Ignacio Zaragoza les dice algo súper bello y es algo que desde que lo conocí aparte que me puso la piel chinita me lo repito para lo que hago y para las competencias donde obviamente cuando tú como mexicano vas a competir a Taiwán o a Austria no eres ni remotamente el favorito y todo está en contra ¿no? Ignacio Zaragoza se para frente a todos y les dice muchachos estamos en la antesala de una guerra contra el ejército más poderoso del mundo imagínate que tú le dices a tus hombres a tus soldados nos vamos a enfrentar al ejército más poderoso del mundo pero ustedes son los mejores hijos de México y ganaron esos poblanos esos acapuaxlas le ganaron al ejército más poderoso del mundo una intervención que iba a durar un mes y luego hay una narración bien bonita de algunos monjes que había que imagínate él gritando obviamente sin altavoces ni nada solo gritando en una muchedumbre ruidosa y que no se escuchó el mensaje por todos y que entonces el de atrás le empieza a preguntar adelante ¿qué dijo? y cada hay una narración súper bonita de un monje de un fraile perdón donde va contando cómo se va pasando el mensaje de espalda a espalda porque imagínate que le preguntas el de adelante ¿qué dijo? y se voltea el de adelante y te dice que tú eres el mejor hijo de México y luego le dice al que sigue y al que sigue y se empieza a escuchar y empieza imagínate ese fervor ahí me hubiera gustado estar y en la cena con Ricardo Flores una cena bien interesante ¿cuál sería tu recomendación del libro podcast cuenta Instagram película música que te inspira puedes decir varios también yo creo que algo que me enamoró de 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 lo que significa Latinoamérica que como bien decías por ejemplo es bien feo que la mayor cantidad de turismo de México o sea de mexicanos es a Estados Unidos o sea un mexicano o a pocos pues se les ocurre ir a Guatemala Honduras El Salvador Argentina Brasil Colombia ¿no? el sueño aspiracional de todo México bueno no de todo pues ¿no? una vez más cualquier generalidad cae gorda pero la mayor cantidad de turismo del mexicano es a Estados Unidos como decías es nuestro sueño queremos ser gringos entonces algo que me enamoró y me hizo como mucho más consciente en la prepa que lo leí de este amor latinoamericanista que tengo este amor por de dónde vengo ¿no? en vez de sentir ganas de ser alguien más o ser europeo de segunda o gringo de segunda y decirme soy latinoamericano de primera fue leer Las venas abiertas de Eduardo Galeano es una belleza de libro es una belleza de libro que ni siquiera podríamos es un libro de historia pero en realidad es poesía pura es básicamente una recopilación de quiénes somos como Latinoamérica a partir de poner cantos leyendas frases e historias de todas las comunidades nativas indígenas y locales de Latinoamérica ¿todo eso en un libro? sí es una maldita es un libro enorme son varios tomos pero Las venas abiertas de América Latina es algo que creo que a mí me transformó la vida es uno de los libros más sí, sin duda y en mi profesión los manuales de Anacafé un manual de cafeticultura de Anacafé pues fue como fundamental pero yo creo que sin duda Las venas abiertas de América Latina voy a poner los títulos de estos libros en descripción para que la gente pueda encontrarlos también y ¿a quién te gustaría escuchar aquí en este podcast? ¿a quién me gustaría escuchar? sí ¿qué les sabe la vida? sus opiniones etcétera la verdad digo pues o sea se me ocurre un montón de personas ¿no? que hacen cosas muy chingonas yo creo que estaría padre como algún algún artesano tradicional alguien que trabaje no sé algo que es muy simbólico de aquí puede ser la cerámica que ahorita está muy de moda ¿no? por gente joven que padre que les vuelva a gustar pero estaría padre la opinión de un ceramista y si es demasiado cliché puede ser tengo uno que tú porque ahorita somos en Parreal y ustedes tienen tazas que son de cerámica también sí hechas a mano más de 40 años sí tenemos trabajamos con una casa trabajamos con varias la primera parte y la mayoría es de Ábalos que es un taller de ceramistas de toda la vida también trabajamos con alguien ya de esta onda gente joven pues que se que se enamoró de estos oficios que es bien chistoso ¿no? porque hace años hace 20 o 30 años todo el mundo quería ser médico o abogado ¿no? o vicepresidente ejecutivo ¿no? de algo ¿no? esas eran las aspiraciones ¿no? como y ahora creo que es bonito que mucha gente tengamos aspiración por los oficios ¿no? gente que ahora prefiere hacer madera cerámica plantas regresar a los oficios que me gusta mucho ese concepto entonces creo que uno de esos y bueno pues obviamente no porque sea mi socio pero creo que una plática con Isaac con el Redman que es dueño de Caligari pues y fundador un poco de o sea fundador de esto y de muchos de los conceptos que hay aquí como en la práctica con los trabajadores creo que estaría muy chingón y hay otra fíjate idea después quitando el cliché de la cerámica que está muy de moda hay una cosa que en muchas partes del mundo es considerada como un oficio bellísimo y de arte muy complejo y en México creo que se menosprecia porque se hace muchas piezas utilitarias de él es el vidrio soplado el vidrio soplado es una técnica de fundir vidrio y a través de un tubo soplar y dar forma yo no sabía que México estaba haciendo eso claro de hecho estamos estás en la tierra de los maestros del vidrio soplado tonalá y tlaquepac o sea nada más que tristemente pues como no hay respeto una vez más por las labores y por los oficios por la historia de los productos la gente cree que el vidrio soplado es esa copa horrible que tiene un filo azul o que hacen changuitos así chiquitos o una palomita de vidrio que es basura porque eso es lo utilitario pero hay piezas hay jarrones gigantes en esas zonas hechos por de verdad me parece conceptualmente la cosa más bella del mundo lo del trabajo del vidrio soplado porque es un resumen de todo lo que significa todo lo que tiene historia y valor y una historia que contar hay tanto trabajo detrás y es tan frágil y en todo momento puede valer gorro es como la gente que hace cuchillos los herreros o sea aquí hay un monstruo de la herrería que se llama Ojeda que está en Sayula una belleza de trabajo y en todo proceso lo puedes arruinar si la soldadura no quedó bien el cuchillo se abre si no temperaste la temperatura correcta hace laminaciones y el cuchillo no es duro y se rompe imagínate que he visto gente que trabaja piezas de vidrio fundirlo necesitas más de mil grados para que se funda tener una pieza sólida bien maleable que la inflas y ya que casi terminas literal un mal movimiento de que choques y se rompe estás trabajando con la cosa más delicada del mundo que es vidrio entonces creo que esos oficios son un bonito símbolo de lo valioso que es ese trabajo que hay detrás entonces yo creo que un artesano de esos que llevan 40 años haciendo vidrio o cuchillos creo que me gustaría mucho escuchar esa belleza de oficio pues voy a intentar concretarlos porque la neta el objetivo de este podcast es eso es de dar la voz a gente que son arquitectos de su vida que creen en México y eso me parece muy perfecto eso es una belleza y última pregunta ¿dónde la gente puede encontrarte? en nuestras redes sociales sí en realidad pues estoy poco en Palreal porque generalmente por la división que tenemos de trabajo en Palreal pues yo me encargo mucho más de cosas digamos detrás o sea como un poco de la capacitación del equipo del café y de más bien de generar ingredientes y procesos que un poco del servicio en el servicio pues tenemos estas joyitas de Fabián y Fabricio Fabián es el chef de Palreal Fabricio es barista mi socio y del diseño general y del orden él es el director general de esta empresa es Redman o sea que es la que te he platicado Isaac entonces ellos están más acá entonces yo estoy poco acá generalmente estoy en mi taller estoy todos los días ahí es un espacio muy lejano digo es una fábrica por así decirlo no es un abierto no es un espacio abierto al público recibimos gente con cita pero no es un abierto al público entonces como tú te diste cuenta si me escriben en Instagram respondo luego luego soy o sea no tengo ningún lío de platicar responder me llegan muchas preguntas de hola Jorge estoy empezando en el café ¿qué me recomiendas? Sí, me contestaste en la hora Sí, no tengo ningún lío con eso con platicar entonces Instagram es lo que más utilizo estoy como Jorge Sot todo junto o bueno mi nombre completo es Jorge Sotomayor y con gusto ahí y sábados y domingos siempre estoy en Pal Real eso sí digo si no estoy fuera en campo o haciendo algo sábados y domingos aquí estoy entonces si donde quieren venir echarse un cafecito generalmente estoy en la barra de barista bueno tratando de ser barista este sábados y domingos aquí estoy y como viste no me pare el hocico de hablar de café entonces este con gusto platico es una conversación muy profunda y que son muy interesantes porque yo no conozco mucho de café y de saber tu historia como lo dijimos antes es como café yo voy a empoderar mucho en el chiquito y ahorita te conoces la historia atrás mañana voy a disfrutar mucho se disfruta más si ves ese era el objetivo de hoy ok muchas gracias para compartir tu vida tus conocimientos y tu opinión y recibirme no hombre al contrario muchas gracias por la consideración y por la entrevista de verdad muchas gracias nos vemos pronto adiós gracias 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 para escuchar este episodio hasta el fin si te gustó apóyame poniendo 5 estrellas y un comentario en el app que utilices en espera del siguiente episodio puedes seguirme en instagram en lafuerteimperable nos vemos pronto a bientôt